Música Música Agradecer que se hayan ido anotando con tiempo como para ir viendo que esta serie de charlas tenían interés Agradecer especialmente a los disertantes que muy amablemente nos acompañan a Martín Vergara que venimos hablando hace rato y siempre por una cosa u otra suspendíamos y bueno, ahora lo pudimos armar Desde la rural la intención de estas jornadas nosotros le pusimos ganadera la primera jornada que hacemos es ir bajando información para ir un poco mejorando nuestros rodeos y nuestros manejos reproductivos en la zona es una idea que tenemos nosotros de ir bajando no solo capacitación sino en un futuro poder ver de hacer algún plan para ayudar directamente desde el ente sanitario desde la rural a los productores a mejorar un poco los índices y aumentar un poco la extracción de terneros o lo que estamos produciendo así que bueno, esta es la primera de una serie de jornadas que ya estamos pensando organizar sobre temas ganadería de cría específicamente y otra vez que nosotros estamos en una zona muy tambera también ya estamos pensando organizar una jornada sobre tambos y algunas otras temáticas así que bueno, vuelvo a agradecerles a todos y ya los dejo en manos Martín Vergara y a la par fui armando una pequeña cabaña y desde el año 2001 me dedico exclusivamente a esto muy motivado por la posibilidad de adopción de tecnologías aplicables al manejo de la cabaña entonces hoy vamos a hablar de qué clase de contribución puede hacer la tecnología de la cabaña al resultado económico de la empresa ganadera y cómo utilizar este recurso elegimos el 87,5% de la genética es decir que en tres generaciones de elección casi el 90% de la genética obedece al interés que nosotros pongamos en la selección o a nuestra desidia o lo que ahora hemos dejado resuelto al azar cuando vamos a seleccionar genética no lo vamos a hacer por lo general lo hacemos pensando en un toro que lo vamos a utilizar en forma directa o lo vamos a utilizar a través de su semen como una manera de multiplicación pero no vamos a pensar exclusivamente en el toro lo tenemos que poner en contexto la elección de la genética va a ser para un medio ambiente el medio ambiente es el campo de cada uno de ustedes ustedes se tienen que meter en este momento el campo de cada uno de ustedes en la cabeza yo no lo conozco pero el campo puede ser un campo de dolores extendidos que tiene dificultad de acceso que se inunda que no tiene una loma que no puede ser una reserva que no puede sembrar una pastura que no puede ser un suplemento puede ser un campo en pergamino en el suelo clase 1 que no tiene ninguna clase de limitaciones puede ser un campo intermedio y nosotros podemos obrar desde la genética que es económica es permanente y es acumulativo los resultados o podemos obrar modificando el medio ambiente el medio ambiente lo modificamos cuando hacemos promociones fertilizamos centramos pasturas suplementamos entonces tenemos un medio ambiente cada uno tiene que pensar en el medio ambiente porque vamos a ver cómo se selecciona genética para un medio ambiente y yo les voy a dar las pautas para que ustedes seleccionen para su propio medio ambiente y además lo vamos a hacer para un sistema de producción porque alambre por medio uno y otro vecino tiene un sistema de producción distinto uno de ellos enfatiza la producción de forrajes entre pasturas fertilizan promueve y el otro tiene una ganadería extensiva y además podemos tenerlo más o menos intensivo podemos tener filos y estamos apuntando a un mercado entonces vamos a tener el concepto del medio ambiente propio del campo del sistema y del mercado el mercado hasta ahora para nosotros ha sido una verdadera incógnita porque tuvimos una clase de mercados antes del 2006 luego con el cierre de las exportaciones perdimos 65 mercados internacionales nos quedamos exclusivamente con el mercado interno pero como ahora nosotros estamos proyectando para 10 años adelante en la elección que vamos las decisiones que vamos a tomar este año tenemos que estar mirando el mercado acá queríamos ilustrar el medio ambiente para ver que todos los medios ambientes son distintos estas vacas tienen el privilegio de vivir en Puerto Madero las nuestras es difícil que puedan vivir en ese medio pero también tenemos este medio con buenas promociones o pasturas o el medio puede ser este ¿no es cierto? entonces internalice cada uno su propio campo y en cuanto a los sistemas lo mismo sistemas de producciones extensivos o intensivos encerrados y los mercados los mercados están mostrando hoy signos muy favorables para nosotros porque fíjense venimos de una situación de stock que ha tenido un fuerte descenso en los últimos años llegamos a tener casi 60 millones de cabezas descendimos por debajo de los 49 millones y hoy estaremos 51 o 52 millones de cabezas en el contexto internacional pasamos a estar en el segundo lugar pasamos al tercero pasamos al séptimo y hoy estamos en el onceavo lugar la peor posición histórica relativa del mercado mundial de carnes y mientras el mercado internacional desde el 93 a la fecha ha crecido de 5 millones de toneladas a casi 9 millones y media de toneladas de carne entonces nuestro stock se vino a pique mientras en el mercado internacional la demanda no hacía más que crecer entonces nos encontramos con la novedad de que en el mercado ha sucedido algo muy favorable para nosotros que por primera vez en la historia todos los planetas se alinearon se alinearon ¿por qué? porque tenemos un tipo de cambio común se suprimieron los ROIs se suprimió las retenciones todas las entidades del agro y del gobierno han firmado una carta de intención para promover la producción y comercialización de las carnes porque el stock está más bajo es el stock más bajo de la historia y el que tiene menor cantidad de cabezas en relación a habitantes piensen que en la década del 70 teníamos 25 millones de habitantes y casi 60 millones de cabezas y ahora teníamos menos de 50 millones de cabezas con 44 millones de habitantes los requerimientos más directos que son los de los productores comerciales que perverse que sean la mayoría de los que están acá en este momento los criadores van a pretender del rodeo que tenga facilidad de parto que tenga facilidad que tenga buena producción de leche para detectar carneros pesados y que tenga rápido crecimiento pero el filotero si eso no me interesa la facilidad de parto al filotero no le importa y la habilidad de matarle a la mano al filotero tampoco le importa pero al filotero le importa que tenga potencial de crecimiento le importa que entregue rendimiento en sus redes y a la de la industria de la carne no le importa ninguno de estos conceptos solo le importa que tenga rendimiento de corte y que tenga calidad y el consumidor va aquí de tierna y sabrosa entonces desde abajo para arriba tenemos que encerrar cada uno de estos conceptos lo tenemos que tener internalizado nosotros porque somos protagonistas de uno de estos segmentos tenemos que pedirle al de abajo porque queremos entregarle al de arriba y en esta cadena de marketing y las promociones un australiano que yo le hice una consulta como manejamos en esto y yo le dijo es muy simple tu cabaña va a prosperar en la medida que voy a ganar plata tus clientes si tus clientes ganan plata tu cabaña va a estar bien si no no va a estar bien cuando traicionó el persona a ser eso produjo consecuencias negativas porque produjo dificultad de parto distorsia pérdida de baja ¿no es cierto? y cuando se traicionó por arriba el desarrollo también tuvo consecuencias sobre la conformación de la vez pero vamos a mirar cómo es solamente esta relación peso al nacer y desarrollo si se grafica como esto es biología si se grafica cada uno de los animales acá tenemos el peso al nacer y acá tenemos el desarrollo vamos a ver que la tendencia es una tendencia no es una línea si cada uno cada punto de estos representa el animal si nosotros miramos este animal es el que tiene el menor peso al nacer pero también es el que tiene el menor desarrollo y allá tenemos uno que es el de mayor peso al nacer y el de mayor desarrollo pero si analizamos bien la curva tenemos de aquel lado los que tienen el 50% inferior de peso al nacer y nos vamos al 10% superior de desarrollo y encontramos esos animales que doblan la curva entonces esos animales que doblan la curva tienen un potencial de desarrollo que no es el extremo pero es compatible con la facilidad de parto entonces eso es lo que nosotros vamos a seleccionar cuando hacemos esta presentación muchas veces dicen que lástima es que esto lo tenemos siempre con datos extranjeros entonces una vez agarré y dije bueno los machos del 2009 de la cabaña borrotiro lo grafiqué todo la distribución de los puntitos haciendo una nube similar y nos encontramos que hay un grupo de animales que son escasos que doblan la curva que son los toros aptos para replicar que conservan un alto potencial de crecimiento con un peso al nacer aceptable para la facilidad de parto cuando estos animales se multiplican en el rodeo la composición de animales que doblan la curva va aumentando entonces el rodeo se va transformando en un rodeo que tiene facilidad de parto con potencial de desarrollo las condiciones más extremas pero antes de cuidarle la vida le va a cuidar la reproducción porque mientras a las vacas las vengamos en condiciones pastoriles sin asistencia suplementaria va a pasar siempre por contingencias estresantes entonces va a paliar esas situaciones estresantes sin interrupción los ciclos estrales cuando eche mano a los recursos energéticos que le aporta la grasa entonces en condiciones pastoriles los criadores siempre debemos ser defensores de la grasa desde mi punto de vista para mí en mi caso particular de la cabaña que la vaca tampoco es un elemento digo la mayor área de hoja de bife posible con grasa positiva sin extremar los valores pero con grasa positiva ahí el toro del centro tiene grasa negativa entonces eso a mí no me conviene porque esa vaca es la primera que se cae cuando hay una condición y la vaca queda vacía grasa positiva después está el marlin que es lo que le da los atributos organolépticos a la carne es la grasa intramuscular que obedece a un patrón genético diferente no tiene nada que ver con las otras grasas es una grasa que se puede depositar sin depositar grasa subcutánea entonces trabajamos para meterle marlin sin mirar la grasa subcutánea o regulándola la grasa subcutánea que no tenga grasa subcutánea en exceso muy bien bueno hacemos un paseo por las por las góndolas de los países desarrollados donde hay una verdadera diferenciación de precios en cuanto a calidades acá tenemos en Australia expresado en dólares que los animales le permiten al hombre establecer estamos con el ejemplo australiana donde un imán tiene una banda con un lector y se hace pasar por una por una manga libremente y mide la velocidad de pasaje nosotros lo hicimos de otra manera que está protocolizada un ternero al momento del despete que cuando menos experiencia tiene de conocimiento de las instalaciones y del hombre lo agarramos en el cepo y observamos durante 30 segundos su comportamiento y el animal se queda quieto ustedes que han agarrado muchas veces el ternero no se pusieron a mirar 10 terneros que tipo de conducta tiene hay uno que se queda quieto 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 como lo agarramos por primera vez en el cepo y se queda quieto 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 otro que está un poquito nervioso que mueve la cola otro que patalea contra las tablas para todos lados y uno un cuarto que bala y se quiere romper todo entonces de esos animales cuando los calificamos de chiquititos si uno repite la experiencia más tarde el animal se manifiesta de la misma manera entonces seleccionando o eliminando a los animales más rebeldes vamos teniendo un rodeo cada vez más fácil de manejar y la consecuencia de la indocilidad se manifiesta en la calidad de la carne porque los animales estresados no son capaces de asimilar el ácido láctico producido por el transporte no bajan el pH la carne de la izquierda se mantiene el músculo se mantiene contraído duro y tiene esta presencia y del animal dócil que metaboliza el ácido o no genera o metaboliza rápidamente se relaja y ofrece un color rosado y el músculo distendido y tierno bueno finalmente les quiero hacer una invitación estamos cursando está en práctica en este momento la quinta evaluación de toritos de CREACABAÑA Miguel que me va a continuar con la presentación y yo somos miembros de CREACABAÑA en CREACABAÑA habemos productores de distintas razas con distintos sistemas y manejos de selección y a su vez hemos invitado a quien quiera participar sea CREACABAÑA o no a llevar los toros y medirlos en una prueba los toros en este momento están en Saladillo en una prueba que por quinta vez le medimos la velocidad de desarrollo la aparición temprana de la pubertad la calidad carnicera con ecografías y esto sirve para mostrar que animales que son aparentemente muy parecidos que están en las mismas condiciones de encierro con la misma alimentación luego de 120 días tienen un comportamiento absolutamente diferente la prueba que hicimos hace dos años fue la más prolongada de todas tuvo 180 días de duración ahora este el profesor de la uva Cantet que es un experto en estadística nos dijo que podíamos acortar el periodo con la misma confiabilidad y le estamos haciendo de 112 días pero para que tengan una una valoración de cómo fueron las diferencias hubo animales que ganaron el primero ganó un kilo 900 diario durante 180 días a partir del destete y el que ganó menos ganó un kilo 100 entonces las diferencias que se pueden establecer son enormes y eso no se ve visualmente sino que solamente con mediciones lo podemos determinar entonces para cuando esté el cierre de esta prueba que será el mes de octubre si ustedes nos dejan sus mails les vamos a mandar un mails y los vamos a estar invitando para que no no se si soy feliz lejos de ti un día me amas luego me olvidas un día me amas luego me olvidas no se si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo como dicen vienes vienes y te vas 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 Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 ¡Suscríbete! 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 es buscar el animal que maximice la renta en nuestro campo. Solo de esta manera, en un mundo competitivo, vamos a lograr empresas sustentables. Si nosotros estamos buscando otra cosa, podemos andar bien un tiempo, pero no vamos a ser sustentables en el tiempo. Entonces yo digo, la inversión que maximiza el capital invertido en un periodo de tiempo es la que nosotros tenemos que buscar. Como hablaba Martín sobre los campos, hay distintos sistemas, y requieren distintas genéticas. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro dónde vamos a producir. No es lo mismo ser un filotero que tener un campo extensivo. Y yo pensando, ¿cómo un productor maximiza la renta en un campo? ¿Cuáles son los factores que inciden? Y una vez estaba en una charla, y habló Pariña en una jornada de actualización técnica, y decía que el factor que más impacto tiene, en una empresa lechera, hablaba él, pero en ganadera es lo mismo, está dado por el consumo y el aprovechamiento del pasto. Y si lo pensamos, esto tiene sentido. Digamos, es nuestro recurso más barato. Es el recurso que tenemos con poco, o es el recurso que nosotros podemos aprovechar. No es lo mismo dar una pastura, dar campo natural, que dar maíz. Menos hoy con maíz a 2.900 pesos. Pero lo que yo veo que en ningún lado se está hablando es, ¿cuál es la máquina que va a cosechar ese pasto? ¿Son todos los animales iguales? Bueno, Martín nos dijo que no, hay animales que son más eficientes que otros. Entonces tenemos que poner foco en los animales, y que los animales estén adaptados a nuestro lugar. Por otro lado, hay otra pata, que es el mercado. Nosotros tenemos que tener bien claro a quién le vendemos. Nosotros somos criadores, le vendemos a un filotero, nos interesa venderle a otra persona, nos interesa integrarnos. ¿Podemos capturar valor de las cosas que se pueden hacer en el campo? Yo soy criador, pongo marbling, tengo alguna manera de capturar valor, y una vez que tengo todo eso, puedo hacer el análisis económico. Para esto, nosotros tenemos que elegir un perfil genético. Martín nos hablaba de los perfiles genéticos, y teniendo bien en claro dónde va, y con la información genética, podemos elegir animales. Como vimos, los sistemas de selección nos permiten elegir caracteres de relevancia económica. Nosotros podemos ponderar las mismas en función de lo que queremos, y como dijo Martín, tenemos que elegir algunas. Si buscamos muchas características a la vez, el progreso es lento. Porque son resultados cuantiosos. Hoy es muy importante saber dónde estamos produciendo. Tener nuestro asesor veterinario, nuestro agrónomo, poder definir qué es lo que queremos, a dónde vamos, a quién le vamos a vender, la estrategia para capturar valor. Tenemos que distinguir entre características principales y secundarias. Quizás para alguien la característica principal es facilidad de parto, pero para otro es secundaria. Entonces, tratar de enfocarnos en las cosas que nos van a dar el mayor retorno. Si no nos sentimos contenidos en un índice, bueno, vayamos por los DEPS, busquemos los DEPS que más nos convenzan. Busquemos animales que doblen la curva. La verdad que lo que hoy se paga por un animal que dobla la curva en un remate, a diferencia del promedio, es muy poco. La verdad que estamos desaprovechando ese potencial. Y bueno, la información es muy poco probable que nos equivoquemos. Vamos a saber cuál es el rumbo. Nosotros ponemos el rumbo y para ahí vamos. Yo, y esto ya es una reflexión personal, creo que la calidad es lo que nos va a permitir diferenciarnos en el futuro. Y me parece que a ese camino vamos. Es lo que pasó en otros lugares del mundo. Y yo acá decía, el primer embarque de Tarnes, los primeros animales que se faenaron para 481, hubo más o menos 100 rechazos, de los cuales 95 fueron por edad y Marlin insuficiente. Bueno, trabajemos en el potencial genético, trabajemos en Marlin. Y están nosotros que queremos producir, digamos. Estas dos cosas son muy parecidas, pero solo en aspecto. Hay un mundo de diferencia entre los costos. Y como es biología esto, todo lleva tiempo. Y el que quiera arrancar más tarde, le va a costar más. Miguel Pertino, de Crea Cabaña. Bueno, una experiencia importante aquí en la ciudad de Navarro, en la rural de Navarro, con todos los productores, más alumnos de las escuelas agropecuarias, para contarles un poco cómo se maneja la parte financiera, lo que es los reproductores. Bueno, sí, la verdad que muy contento de estar acá. Y un poco el mensaje que yo vine a transmitir es cómo podemos evaluar las inversiones que hacemos en el campo en reproductores. Entonces, digamos, qué impacto va a tener usar un animal u otro y cómo eso se va a desarrollar en nuestro campo. Importante la convocatoria que tuvo la Sociedad Rural de Navarro y en especial cómo estuvo el auditorio atento a este tema que a veces parece para el productor complicado, pero que fue ameno. No, la verdad que muy contento. Nos encantó el lugar, la gente que vino, la convocatoria. Y sí, me parece que es un tema fundamental y tenemos que hacerlo lo más fácil posible, llegar de la mejor manera para poder aprovecharlo, porque la tecnología hoy está disponible para que la usemos y tenemos que llegar a la gente que son los usuarios, los usuarios finales de los animales, de los reproductores. Martín Bertino, gracias por tus palabras. Muy interesante la charla y nos estamos viendo si los quiere, por ahí y por qué no en octubre, cuando estén haciendo el balance en Saladilla. Bueno, muchas gracias, muy amable. Nos encontramos con Martín Vergara de CREACABAÑA. Bueno, Martín, una charla interesante, atractiva e importante, quizás también el auditorio que ha tenido en esta mañana de hoy aquí en la Rural de Navarro, ya que son alumnos de la Escuela Agropecuaria o Agrotécnica de la Provincia de Buenos Aires y también productores de animales. Creo que fue algo interesante, ¿no? Cómo lo vivió, cómo lo compartió. Sí, es un intercambio muy lindo. A mí siempre me gustó la docencia desde que estaba en la universidad y llevo adelante una práctica en la cabaña que me parece que necesita mucha difusión porque estas son tecnologías nuevas que en la universidad recién se están incorporando. Todavía los productores no tienen acceso al conocimiento, pero la diferenciación de las técnicas de conocimiento es que son de bajo costo, de rápida implementación y los progresos en las cabañas hay que tener en cuenta que son lentos, permanentes y acumulativos. Entonces, estos criterios de selección los tenemos que instalar lo más rápidamente posible y la diferenciación entre un producto y otro la distinguimos exclusivamente por el conocimiento. Entonces, esto no tiene un costo diferencial en pesos, pero la aplicación va a tener una alta rentabilidad en las empresas. Y además, por sobre todas las cosas, el productor de la cuenca del salado es un productor que alterna, ¿no es cierto?, agricultura con ganadería y a veces es importante que la ganadería tenga el espacio que se merece, ¿no? Por supuesto. Y animarlos en el sentido de la búsqueda de la calidad de la carne, de la excelencia, porque nosotros estamos en la zona templada húmeda, la única que puede producir carnes de alta calidad. En el mundo, en el mercado mundial, las carnes que van para molienda, para hamburguesas, provienen de la zona templada o cálida, ¿no?, o subtropical. Y nosotros no debemos competir, no podemos ni debemos competir con esas carnes. Nosotros debemos incorporarnos a los mercados de altos requerimientos que tienen una alta capacidad adquisitiva. Entonces, debemos fomentar la calidad de la carne en nuestros productos. Y además, el producto argentino es producto premium, en especial en carne, como fue históricamente la Argentina. Obviamente, y ya los primeros negocios de exportación, especialmente la 481, nos están señalando un norte, nos están diciendo que tenemos que aumentar el peso de faena, que tenemos que disminuir la edad, que son 30 meses como máximo, y tenemos que agregarle marbling, que es el atributo por excelencia de la calidad. Martín Vergara, gracias por sus palabras. Seguramente estaremos acompañándolos, si es posible, en Saladillo, en octubre, ya que Campo hoy es el programa agropecuario de la Cuenca del Salado, 35 ciudades hermanamos en el mensaje agropecuario semana a semana, y esperemos encontrarnos allí para poder charlar con ustedes, con los productores, y hacer ese balance que han propuesto para el mes de octubre. Los esperamos porque va a ser una linda jornada de presentación y debate con los productores sobre todos estos conceptos y con los animales a la vista. La palabra de Martín Vergara, Cabaña Crea. La palabra de Martín Vergara Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas luego me olvidas, un día me amas luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Viernes, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. Viernes, vienes y te vas. Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro, cariño. Viernes, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Viernes, vienes y te vas, vienes y te vas. Viernes, 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 vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas S&S Maquinarias Sociedad Anónima Tractores Mase y Ferguson y Sanilo Maquinarias Mainero y Gerardi Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas Servicio Mecánico Ruta 205, kilómetro 98-500 Lobos S&S Maquinarias Sociedad Anónima Empieza el invierno Y no dan ganas de salir de casa Por eso Bauben Productos Plásticos Colombraro, piensa en vos Nuevo horario de corrido Si, escuchaste bien Abrimos de 8.30 a 18.30 Buscamos tu comodidad Te esperamos en Buenos Aires y Lombardo Teléfono 432-721 Tuna Tuna ¡Gracias! Bueno, gracias Víctor. Antes que nada, quiero agradecer a Víctor y al equipo de la Sociedad Rural. Gastón, que es nuestro representante técnico, perdón, comercial acá en la zona, estuvo charlando con ellos y bueno, surgió la participación. Nosotros somos una empresa local, digamos, que estamos trabajando hace mucho tiempo, integrados con los mares, cereales, en lo que es todo el área de nutrición animal, con alimentos balanceados, concentrados. Particularmente, en OWEB se dedica al asesoramiento y a la producción de remezclas minerales, núcleos minerales, aditivos para la nutrición. Me toca ser el director técnico de la empresa desde hace unos años y bueno, soy de Lobos, así que alguna vez nos hemos cruzado acá en la calle. Tenemos clientes y amigos acá también, productores, que nos acompañan. Y el mercado mundial, como nunca, es un mercado tomador de carne y cada vez más de carne de calidad. Y ahora que estamos volviendo al mercado de exportación, la gente que tiene la suerte de Europa vuelve a ver carne argentina en las góndolas con la marquita y con el nombre y con el precio. Ahí los precios que vieron, no es que ganó Macri en Europa, suben los precios. El precio de la carne está dejando de ser un commodity, está dejando de ser un commodity y en realidad para nosotros es un commodity. Para el resto del mundo es un producto de altísima calidad y de altísimo valor. Cuando comen carne de olla, o carne de todos los días, se habla de servidario. Y además se está sumando, este cuadrito que está en inglés, discúlpenlo, pero fíjense que está aumentando la cantidad de gente de clase media en el mundo, sobre todo en los países en desarrollo. Esos países tienen un muy bajo consumo de carne, así que cada gramo más de carne que coman representa un impacto importantísimo. Además son los países más poblados, India y China. La urbanización a la que se está llevando a la gente para llevarla a trabajar en las industrias, en India y China, hace que esa gente se encuentre con las cadenas de alimento como McDonald's o como similares, en donde la carne es un requerimiento, la carne y el pollo. Y por otro lado, tenemos también lo que veíamos en la carne corte, el corte de carne de altísima calidad, como un producto que es previo. Pero no es un producto que no se come nunca, es un producto que se come habitualmente. Y también tenemos otra cosa que pensar, este es el consumo de carne, no tengo puntero así que va a ser a dedo, la proyección, de vuelta, es incremental en todos los países en desarrollo, y sobre todo en los países más poblados. O sea que el mercado va a ser tomador de carne de carne de lana, ya lo es. Que nosotros hoy tengamos una competencia cercana entre consumo interno y exportación es algo circunstancial. En definitiva, la realidad hoy es que tenemos una competencia entre mercado interno y exportación porque tenemos, primero tenemos que sacarnos una gentineada de la cabeza y pensar que somos importantes en el mundo. Cada vez que vas afuera, volvés con las patas más a la rastra, pensando que somos un pueblito. Hace dos semanas estuve en Estados Unidos, y les voy a contar varias cosas de eso, y cuando hablaba con el técnico, con el profesor de la universidad, que nos estaba paseando por los centros experimentales y los campos, yo le preguntaba, le digo, ¿no puedo entender que en este pueblo, que era un pueblo chiquito, Gusten, en Ohio, era un pueblo de 25.000 habitantes? Y tiene una autopista con cuatro manos, dos manos para uno de dos manos para el otro, que pasan permanentemente vehículos, camiones de carga, trenes, pasan tres, trenes. Y digo, ¿cómo puede ser tantos movimientos si son 25.000? Dice, bueno, si vos trazás un círculo con un radio de un viaje de cuatro horas, cuatro horas para allá, y hacés un círculo, tenés el 65% de la población de Estados Unidos. O sea que tenías 200 millones de habitantes. Porque vas a Río de Janeiro y son 49, 45 millones de habitantes, perdón, Sao Pablo y todo el Gran Sao Pablo. No existimos. Somos un mercado muy chiquito, no nos podemos dar el lujo de cerrarnos porque nos pasan estas cosas, perdemos hacienda porque no tenemos precio, y ahora que tenemos la posibilidad de vender, nos achicamos el mercado interno y nos quedamos en el huillo. O sea que la tendencia va a ser que el huillo pesado y de alta calidad, que gracias a Dios seguimos teniendo y los genetistas y todos trabajamos tan fuerte para seguirlo teniendo, que nos reconozcan, va a estar separado el precio del mercado interno. Pero tenemos otro tema. Bueno, acá hay mucha gente de ambos, así que no les va a molestar, pero hay otro tema. Nosotros no pensamos en calidad. Y la carne se diferencia por calidad en el mundo. Y nosotros pensamos que la calidad nos la mandó Dios. Acá está el sacerdote. La calidad no es para siempre, no es siempre. Y la realidad es que no tenemos la mejor carne del mundo. Tenemos la marca de mejor carne del mundo. Pero si vos vas a comer carne en los restaurantes de Brasil, que ya no compran más carne en Argentina, que hacen carne de ellos mismos, es una carne de San Claude. Y si vas a comer carne en Estados Unidos, es una carne espectacular. No tiene nada que impidiar a nosotros. Esa marca que la tenemos que aprovechar, pero tenemos que trabajar para seguir teniendo esa calidad. Porque vamos a ver, y les voy a mostrar un montón de cosas, que van a indicar que no siempre tenemos la mejor calidad de carne y la mejor calidad de producto final. Y por otra parte, no siempre tenemos la mejor calidad de novillo para engordar. ¿Y por qué? Si estamos invirtiendo en genética todos los años poniendo plata, ¿por qué después no tenemos un animal altísimamente eficiente? Entonces, todo muy lindo. Seleccionamos los toros. Este es el mismo para Juan y Furiosa, que tiene una ternerada espectacular. Pero ¿por qué no tenemos siempre los terneros así? ¿Por qué no llegamos siempre a destetar arriba de 200 kilos? ¿Por qué en otro lugar del mundo con las mismas vacas destetan de 300 kilos? Entonces, con el doctor, y me voy a tomar la licencia poética, porque con el doctor Belgarra recién dijimos que la frase que podría nuclear a nuestras charlas, y seguro que el doctor Marilín le va a decir lo mismo, es basta de cagar de hambre las vacas, muchachos. Perdóname la bromatopeya, ¿no? Pero basta. Nunca vamos a tener un novillo eficiente si desde la vaca no partimos con la alimentación. Si no lo hacemos ahora, que el ternero vale, menos lo vamos a hacer cuando el ternero no valía. Si no aplicamos la sanidad correctamente ahora, que nos van a mostrar datos, y ya de antemano, cada dos se van a apuntar esos datos, si no aplicamos las herramientas que tenemos, nunca vamos a tener un animal eficiente. Y hoy no tenemos... ¿Por qué? Porque puede comer nada más que 8 horas. Necesita 8 horas de rumia, sobre todo en dietas fibrosas, pero más que todo, necesita descansar 8 horas. Porque si no puede descansar de mover la mandíbula 8 horas, pierde plata energéticamente. ¿Sí? Si nosotros le damos cosas indigestibles que le hacemos rumiar más, va a restringir el consumo. Si en esos 14.000 bocados, 1.750 bocados por 8 horas de consumo, y esos bocados, como en este caso, nos permiten bocados de 0.7 gramos, en la bandera seca, nada, ¿sí? La vaca no va a lograr comer 7 kilos. ¿Sí? Entonces ahí va a estar en un consumo levemente superior al mantenimiento. ¿Qué pasa cuando estamos en esta situación? ¿Hay pasto disponible? Sí, por ahí si vos medís, mantén de seco por hectárea, y la abrís más potrero, ¿sí? O sea, bueno, no, si la cuenta me da, pero no te da la altura del bocado, no te da el peso del bocado. Entonces la vaca, en este caso el ternero, pero no se bebe bien, ¿no? En este caso, la ternero de edad te va a bajar de kilos teniendo la disponibilidad de pasto. ¿Por qué? Porque esos bocados son tan ineficientes que los deja de dar. Y en ese momento es cuando nos conviene encerrar. Nos pasa lo mismo con las lecheras, con los verdeos de invierno cuando están aguachando, hechos una sopa, chiquitos así. Estamos con Juan José Cudder, dio su charla sobre nutrición animal. Bueno, Juan, aquí en la Sociedad Rural de Navarro, estamos compartiendo un momento tan importante. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo viste el auditorium? Y bueno, contanos un poco las nuevas tecnologías para una mejor alimentación para los animales. Bueno, ante todo, gracias. La verdad que estuvo muy bueno, mucha afluencia de gente, mucho productor joven, mucho técnico joven. Eso es, yo creo que es muy auspicioso y hay un interés renovado por ir haciendo las cosas mejor. Lo que siempre hablamos con los productores es buscar eficientizar, usar mejor los recursos, lograr un producto de calidad, en este caso carne, ya desde la cría, vemos que desde el inicio, desde que la vaca está preñada, ya empieza a generarse el resultado económico, que es la supervivencia del productor, que es la eficiencia del productor, que es la sustentabilidad, que tanto se habla. Desde ahí arranca, hacer bien la nutrición de la vaca resulta en un ternero más capacitado, que va a ser más eficiente, que va a gastar menos recursos, que va a contaminar menos. Así que está muy bueno. Las charlas de genética fueron muy interesantes, se complementan muy bien con lo que venimos hablando nosotros desde la otra pata, desde la nutrición. Y bueno, ahora vamos a hablar de sanidad y hay un montón de herramientas para utilizar a disposición del productor. Por suerte, el mercado va a acompañar y se van a poner en práctica para que volvamos al mundo con carne de mejor calidad todavía y hecha con más eficiencia. Además, hay que destacar el trabajo que estás llevando a cabo con la marca Nowit en cuanto a alimentación se refiere de animales, porque se trabajó en la charla tan finito en cuanto a lo que es la proteína, en cuanto a lo que es la buena alimentación para un mejor resultado final del animal en cuanto al alquilaje y la calidad, que creo que más de uno ya está pensando en corregir algunos valores o como vos bien arrancaste la charla, el agua como base inicial y fundamental para una excelente final de animal. Sí, oigan, tenés todo a disposición para trabajar, nosotros somos locales en la zona, si bien trabajamos en todo el país y bueno, pudimos mostrar datos, compartir datos de otras partes del país, estamos muy inmersos en la zona, trabajando acá que es una zona con mucho potencial, mucho potencial en cuanto a calidad de hacienda, a tecnificación de los productores y bueno, estamos para acompañar, nosotros lo que hacemos es tratar de encontrar soluciones de nutrición desde el asesoramiento y desde los productos para eficientizar aún más la producción, lo bueno es que podemos usar tecnologías que nos permitan que todo lo que apliquemos tenga un beneficio económico real. Y además creo que lo más importante que creo a nuestro entender le ha quedado al productor resumiendo esta excelente charla que pudimos compartir con vos en cuanto a nutrición se refiere, es que una madre bien alimentada genera un hijo de mejor calidad y mejor peso. Sí, parece una verdad de perogrullo pero está bueno cuando lo ves con datos reales y le podés poner el impacto económico real y te das cuenta que tecnologías de muy bajo costo o por ahí pensando no de baja inversión pero que terminan siendo de bajo costo porque el impacto es muy fuerte sacamos la cuenta de que por ahí un ternero podría tener con prácticamente lo mismo muy poquito más con manejo y con alguna suplementación estratégica de minerales, de vitaminas, de proteínas balanceando adecuadamente el recurso que el productor tiene el pasto, los hilajes dando calidad de agua podés tener 40 o 50 kilos más de ternero que es un impacto de arriba del 20% entonces a quién no le gustaría tener dos sueldos más en el año es lo mismo en definitiva así que sí. Gracias por tu palabra gracias por compartir esta charla nos estamos como siempre reencontrando en cualquier actividad que se lleva adelante por campo y el programa agropecuario de la cuenca del salado y con todo tu conocimiento en cuanto a nutrición en cuanto a la marca Nodwit y todo el trabajo que haces en la región así que gracias. Bueno, desde Nodwit le damos un abrazo grande a la producción de Campo Hoy y bueno siempre a disposición. Guilino Comisiones Seguridad y confianza en sus envíos Guilino Comisiones Guilino Comisiones S&S Maquinarias Sociedad Anónima Tractores Massey Ferguson y Sanilo Maquinarias Mainero y Gerardi Cosechadoras Tractores y Maquinarias Usadas Servicio Mecánico Ruta 205 Kilómetro 98-500 Lobos S&S Maquinarias Sociedad Anónima S&S Maquinarias S&S Maquinarias Empieza el invierno y no dan ganas de salir de casa Por eso Bauben Productos Plásticos Columbraro Piensa en Vos Nuevo horario de corrido Si, escuchaste bien Abrimos de 8.30 a 18.30 Buscamos tu comodidad Te esperamos en Buenos Aires y Lombardo Teléfono 432-721 S&S Maquinarias Subtitulado por Jnkoil